¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, chavales, recordad que vamos de negro Menos M, que no sé quién es este Dámela acá en su ladera No, este va viendo sexy ¿Estás fuera de todo, chaval? Sí... Le falta uno, ¿no? No, somos tres Ah, vale ¿Por qué lado estáis? Por justo la puerta. Dame la su ladera, corre Que te la cambio en un momento Ah, ya lo sé Píratela Va, se servía de saber el casco amarillo Así que sin problema Yo así nos diferenciamos bastante bien, ¿a que sé? Sí, con el casco amarillo ya El casco flipas, tú Flipas, tú Viene un tío, ¿eh? ¿Por dónde? Sí, sí Le he dado hit, ¿eh? No me ha cambiado de rumbo, ¿eh? Venga, a las chavales A ver, cuidado con el chaval ese ¡Uh! ¡Qué bien, ento! ¡Nueve pipes! De puta madre el chaval No todos A todos A todos No todos, tío Puto nervio Vale, vienes, mira, de la base de enfrente donde estoy apuntando acaban de abrir la puerta ¿Dónde? Sí, sí Tienes que cubrirnos bien, ¿eh? Santo Digo, Nolito El poder es que están saliendo de ahí ahora, ¿eh? Venga, ¿por qué caes todo tan lento, tío? Hay que disparar al paracaídas, tío Algunos que han dentro, ¿eh? Yo estoy el de fuera detrás de la casa, ¿sabes? Yo estoy ahí Cuidado con uno delante Uno delante, en la puerta Si, lo vais a coger ya Vale, el delante, el delante lo pillo Vale, venga Eh, me están disparando, están disparando Hostia, qué guapa la skin que viene Uno lo tengo ya, ¿eh? No, 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 el techo, tú Qué fuerte Una wall tiene un MP5 Hostia, puta madre, chaval Pillo las cosas y me meto pa' dentro Un Aquarri, ¿eh? Un Aquarri y máscara buena ¿Y a Banji? ¿Habéis cogido los cuatro ya? Sí, sí, sí He cogido uno ¿Y yo me has cogido los otros dos? Sí, sí, sí Eh, eh, que me hispanan, tú What the fuck Abrime la puerta, porfa Hostia, puta Me tenia las cosas Mira a un PAO, ¿eh? Hombre, no es un MP5 Otro a la izquierda, ¿eh? Son dos, ¿eh? Otro a la izquierda más Uno muerto, uno muerto Otro más a la izquierda, ¿eh? Está debajo de la colina Y otro a la derecha Tío, vaya lagazo Me matan, ¿eh? Me han matado Me matan, ¿eh? Me han matado Uno tocadísimo, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Y otro, otro Queda otro tocadísimo El otro tocadísimo, ¿eh? ¿Están muertos los dos ya? Hijo de puta Me ha matado, tío ¿Y quién queda? Nadie Pues hay que volver rápido, ¿eh? Ya lo sé ¿Quién está aquí ya? No Con arco No No Me mata Me mata, tío No me lo creo No me lo creo, tío Puto geoputa Le vienen los otros, ¿eh? Y le matan, tío, también Tienes una cosa ahí en el suelo, ¿eh? No he confiado, tío ¿Quién está por allí? Ellos, ellos Ellos Lanzallamas tú yisip aquí, ¿eh? Con horno y todo, tú, ahí Madre mía, ¿pero esto qué es? No, ya está aquí ella Vale, vamos a por él, ¿eh? Se ha puesto el muro Yo le hago un hit, ¿eh? Yo también Que mientras no lo te hagan, me da igual, ¿sabes? Como te digo Ya ¿Alguien para levantar? Pues me tío ¡Eh! Está el muro de la derecha, eh. Arriba. Arriba, arriba. Queda otro hit. Otro hit. Pues lleva tres hit en total, eh. Salió, salió. Salió, salió, salió. Muerto, muerto, muerto. Levantad, levantad. Vale, dispara desde la casa, eh. Desde la casa. Son los kiwi otra vez, eh. Me di esto mucho, eh. No sé cómo, pero me di esto mucho. No, no, porque te han dado ellos, no yo, no. Una volt. Le da un hit. Le da otro hit. Eh, se me ha crecido el juego, no creo, creo. Ah, no. Oye, ¿por qué se me ha quitado la mira, tío? Aquí, eh. Se me había quitado la mira. Y el armad, ¿qué tenía pago este? Acá. Vale, voy a recuperar una acá, eh. Ponte al lado de mi cuerpo, no sé dónde está. No, porque están franqueando, eh. Espérate, que te hago un muro. ¿Dónde estás? No lo sé. Y... y... Y yo ha sido salir y matarme. Estaba, joven. Vale, aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Guardado. ¿Y Nolito? ¿Dónde está el cuerpo de Nolito? Todo lo de M. Ah, pues esta es aquella. Porque no sé dónde está... Por ahí tiene que estar, eh. La SMG. A mí me falta... Por detrás. Toma, toma acá, Nolito. Encontré el revólver de Nolito. No hay muchas balas, pero bueno. Vente, vente, Nolito, que te va a dar. ¿Dónde estás? En la casa. No tengo balas. Ninguna bala. Como menos si te tiras balas ahí, cabrón. Si están aquí, coño, Nolito. ¿Dónde está mi arma, tío? Papá, es que está abajo de la... Vale. Va uno por la derecha, eh. Vale, dado hit. No estamos hit aquí, chavales. Tienes balas de pipa, aunque sea. De pipa tengo yo, toma. De pipa tengo yo. Ahí va. Chavales, nos flanquean por la derecha, eh. Ah, no. ¿Tío, qué? Claro, tío, os lo he dicho. Ha salido un pavo de la base. Bueno, me he recuperado una K, chavales, esta de puta madre. ¿Eh? ¿Qué decir? ¿Renamos eso de madera o no? Eso van a venir buscando, eh. ¿Eh? ¿Quién? No sé. ¿Quién le dispara? No, se ve que se ha encontrado con alguien, eh. ¡Mira, están aquí, están aquí, chavales! ¿Ves? Que bujito, eh. Arriba. Estás seguro que la piedra y me dan, tío. Arriba, atrás. Hostia. Vale, vale, vale. Suelo, suelo, suelo. Vale, levantarme si podes. Eran dos, eh. Eran dos, están muertos los dos. Vale. ¿Quién otro? Muerto, muerto. ¿Habéis muerto todos? No, levantame, levantame. ¿Quién queda vivo? Yo, yo, yo. Vale, estoy levantando, estoy levantando a esta. Me voy a morir ya, eh. No, no. ¿A quién he levantado? ¡Lol! No me creo que he levantado al otro, tú. ¿Qué has levantado al otro? Te lo juro. Hazme te ver, rápido. Me muero. Me muero. Me quedo. ¿Quién está vivo? A mí me ha matado. Claro, yo estaba diciendo ya... O sea, estaba diciendo, tío, ¿pero cómo... ¿Por qué no os ponéis esta negra? ¿Para qué la ha dado? A ver... Dale a la peanda. ¿Qué? Esperando. Joder, chaval. ¿Qué, qué, qué fail, tú? Vaya, no. Pero que... ¿Has muerto en eso, no? No, no, no. Ah. Dale a la peanda. Vaya, levanta el enemigo en la tarde. ¿Tú ves? Anda. Joder. ¿Cómo estás, tío? Qué crack. Qué cabrón. Aséptenme. Ya está, ya está. Venga, va. Venías aquí, chaval. Estoy todo nervioso, eh. Y revive al otro, tío. Qué... Jajaja. 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 Yo diciendo ya, yo... Yo sé que se va a echar la bronca en plan... ¿Por qué os quitáis la ropa negra? Claro, ¿por qué quitaréis la ropa negra? No sé cuántos tal. Madre mía, tío. Claro, claro. Jajaja. Claro. Jajaja. Jajaja. La mía. Ah, vale, espérate, que está aquí la mía. Está, ya está aquí. Y este es M. Madre mía, tú. Ha sido un fail de los guapos, ¿eh? ¿O no? Y levanta al pavo. El pavo se está corriendo a por destruir. Y la veniendo el capetazo. Joder, chaval. Vale, hemos recuperado más de cosas, ¿eh? Te tienes más que la buena. Y mi cuerpo. Pido hasta la más cara buena, chavales. Está aquí, aquí, destro, aquí. Aquí está el DM, no sé. Está el DM. Madre mía, tú. Corre, loote rápido, chavales. Nos tomamos ya, ¿eh? ¡Eh! Te matan, claro. Normal. Voy por detrás, voy por detrás. No hay arma, o la habéis cogido ya. No, la tengo yo. Vale, vale. ¿Qué hacemos? Vámonos, chavales. ¿Tú qué has cogido, destroyer? Bueno, yo estoy muerto. Tía, pero ¿qué has cogido? Ah, estás... Vale, vale, te levanto. Atentos, ¿eh? ¿Lo mataste al pavo, no? No, no, no. No, no, si yo no tengo nada. Que el pavo lo ha matado a él. Si lo mataste, ¿eh? Que no, ¿eh? Que no, que el pavo se ha ido. Iba con una pistola, ¿con qué iba? Vale, vale. Iba a Naked, creo, ¿eh? ¿Eh? ¡Qué drástico! Te voy a matar aquí, tío. No, 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 vayas. Le he dado hit. Ya está, ya está. Muerto. Pero eso no era, ¿eh? Eso no era, eso no era, eso no era. Es... Están looteando ellos, ¿eh? Yo voy ya, chavales. M, vete para atrás. Tío, 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 tío. No tengo bala, no tengo bala. Yo voy que tengo 3-4 a casa, ¿sabes? Me folletea, ¿eh? ¿Quién está en base? Que alguien se que hay en base que le toca hacerle TP. Yo no puedo hacerme TP a base. Yo estoy muerto ahora mismo. Bueno, yo tengo... Yo voy para base, acabo de pedir el teleport. Yo me quedo aquí, a ver si me llevo algo. Que voy naked. Hay quien naked, tío. ¿Quién le quema con armadura? Son ellos, son ellos. Joder. Quiero venir a la casa y a TP. O sea, aquí te son 4, tío. Vale, te pido tu PM. Acepta, rápido. Se interrumpió, ¿eh? No, tío, ¿por qué? Pídeme el nombre. Acepta, corre, rápido. Anda. ¡Huyo como un perro, chavales! Estaban ya los 3 hay tormaos con bot otra vez y todo, ¿eh? Han salido de casa todo full equipo. Estoy yo aquí. 20 segundos de vida, chavales. Madre mía, macho. A ver si no te hago. Estela, ¿eh? Sonaba aquí, ¿eh? Ah, está aquí, está aquí la casa, ¿eh? Ya, ya, despacio ya, despacio ya. ¿Tú sabes dónde, eh? ¿Nolito? Pasada las piedras. Vale, sí, oigo picar. Está picando la cama, ¿eh? No, va. A ver si no cerraron. Nos fallamos. Uno menos. Ah, hay otro, ¿eh? Creo. Entré un muy colgado, ¿eh? A cubrirme, va. No digo dónde está. Son tres, son tres. Queda uno, ¿eh? No puedo. Entra, entra, que no puedo yo. Que estoy tocando. Lul. 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 Necesito madera, necesito madera, necesito madera, necesito madera. Madera, por favor. ¿Han limpio lista? Chapo, ¿eh? Chapo, 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 chapo. Chapo, 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 chapo. Puesto un código random. ¿Subís o qué? Lo veo, ¿eh? Muerto. ¡Lut! ¡Lut! ¡Raididito guapo! Sí, 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 hay mazo de loot, eh Hay mazo de loot, chavales Una carga explosiva Tengo 300 de polvo encima, tío ¿300 de polvo encima, tú? Sí Pues Pluton ha muerto Vaya trampolín, loco Vaya trampolín, encima y Yo flipo, eh Me he tirado en trampolín ¡Vale! ¡Hola! ¡Ti va a hacer esto, tú! Buenas tardes, chavales, venga Estoy todo cheto en un trampolín ¡Eh! Me he quedado encargado, que no Estoy todo cheto en un trampolín Entro, eh ¡Lol! ¡Qué oscura de casa, tú! ¿Qué pasa? Te has caído abajo del todo He caído en el pico, tío En el pico y ha hecho... ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho? Ya estoy dentro, eh, chavales ¡Eh! El tío está aquí durmiendo ¡Una! ¡Que se puede abrir la puerta! ¡Mi arma! ¡Está encerrado, tú! ¿Qué dices? No me lo creo, tío Estaban cerrados en su jaula, tú ¿Qué es esta locura, tú? ¡Venga! ¡Uee! ¡Bravo! ¡Me aplaudí! ¡Uee! ¡Venga, ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na! ¡La trampilla! ¡Pones cuando se lo hay! ¡Cuando viene! ¡Oh! ¡Que falso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que rápido ha explotado! ¿Lo habéis visto? Que rapido ha flotado chaval Que hijos de puta Tu dale, sin miedo Dale, M, corre, corre M, corre Corre, M Como ha muerto, tu Exagerado Ay, es para churrar, mira Con la pata abierta No, no, tírala a la puerta, M tal Vale, buena, M Da igual, da igual Si te tiene que tirar igualmente M, vete para acá Ya, M, vete para acá Déjala ahí A la puerta, eh Vale, coge la M y tira tú ahora Ah, no, está a 30 de vida, tío Joder, como Escucha, con granadas, con granadas No, no, hazte que te pegue a casa y trae granadas normales De estas de improvisadas, perdón, no normales Se nos va a gastar un cohete, tío, para 30 de vida, ¿sabes? Que cae Vale, ya cayó Uh, dos cajitas Dos cajitas con código, eh Pues hay que picarlas ¿Y cómo entra el pavo aquí, tío? Qué locura de casa, eh ¿Has visto esto? Tengo que picar, a ver Hay que picar, chavales 60 Vale ¿Nada? Y nada aquí, tú Hijo de puta Oye Ah, esta casa es troll, eh O sea, tú fíjalo que esto es el inicio de la casa Vale Tiene un piso de seguridad, digámoslo así ¿Vale? Y todo esto está bugueadísimo De hecho, podemos entrar por aquí directamente, ¿sabes? Nada, no tiene nada este, tío ¿Están aquí? No, no, no la corre Están aquí, ruso ¿Los tienes ahí? Hostia, que se los da aquí, tío No, tío No, tío Salud ¿Vale? No, tío ¿Vale? ¡Hijo de puta! Me ha tirado un cohete, loco ¡Ah! ¡Qué hijo de la gran puta, tío! Me ha tirado un cohete, el hijo de puta, tío ¡Mira! ¡Mira esto, tú! ¡Dime si...! ¡Mira cómo le mata, eh! ¡Mira cómo le mata, tú! ¿En serio, tío? ¡Lol! ¡Lol! ¡Invencible! ¡What the fuck! ¡What the fuck, ruso! Y le he metido un headshot, dos tiros de ball, otro tío de un MP y seguía vivo el tío De un MP De un MP, de un MP, de un MP5 ¡Gracias! 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 Gracias.